Somos alumnos de quinto grado de la Escuela Privada número 111, José Manuel Estrada, participando de este proyecto de donación de órganos, tejidos y células. Lo hacemos por medio de esta interpretación en lengua de señas de un fragmento de la canción Aprender a Volar, con la ayuda de la mamá de uno de los alumnos, señora Silvia Gómez. Todos aprendemos a volar si tenemos un corazón dispuesto a ayudar. Muchas gracias, que tengan un buen día. Aprender a Volar Todo ese camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a otra. Y cuando el corazón y la boca fuerte, déjalo salir. No sé si será la razón que en esta ocasión las ganas de reír, no puedes creer, no puedes soñar. Y si será la razón que en esta ocasión la canción es fácil, no puedes soñar. Lo que dice cada uno de ellos Un afiche Con Diferentes frases Diferentes frases Que dicen Donar es vida Esperanza Todos podemos donar Y recibir Donar es vida Amor al corazón Que llega al alma La amistad es vida La vida La vida me dio un mundo Y soy feliz Hicimos Representamos la canción Con dos oraciones y un dibujo Que las oraciones dice La salud es como la amistad Siempre necesitamos una mano Y amor que nace Amor que crece ¿Qué es donar? Donar es dar vida Nuestro afiche dice Canción la vida Canción la vida Donar tus órganos Y la vida Me dio un mundo Y soy feliz Tienes ¡Gracias! 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 Gracias.